hola hola cómo están queridos niños y niñas soy el tío ariel y hoy vamos a bailar y vamos a activar nuestro cuerpo con una música súper divertida así que prepárate pero sabes antes de comenzar este baile yo te recomiendo que tú puedas ir buscar un vasito de agua o una botellita de agua porque vamos a transpirar vamos a sudar un poco con este baile con el tío ariel ok así que prepárate vamos a bailar con el tío ariel yo y no y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!